Bueno, pues muchas gracias por su presencia y su asistencia esta mañana con motivo de la sesión del Consejo de Gobierno que hemos tenido. Son varios los asuntos que se han acordado en la sesión del Consejo de Gobierno. Tienen ustedes la documentación, pero paso a detallarles aquellos que quizás sean los más relevantes. En primer lugar, destacar que se han destinado 24 millones de euros para el correcto funcionamiento de los centros de salud de nuestra comunidad autónoma. Aquí destacan los 11 millones de euros que se destinan para diversos centros sanitarios en materia de calefacción y agua caliente. Quizás aquí el aspecto más relevante de esta cuestión es el incremento en el coste que este servicio está teniendo para la comunidad autónoma. Estamos hablando de un incremento estimado el 30% tanto en calefacción como en agua caliente en los centros sanitarios de Castilla y León respecto del año precedente. Esto es algo que sufren las familias de Castilla y León, que padecen las empresas de nuestra comunidad autónoma y que también repercute sobre los servicios que prestamos al conjunto de los ciudadanos. Nosotros reiteramos aquí que, a pesar del incremento muy importante en el coste de estos servicios, nosotros vamos a seguir manteniendo los niveles de confort y de calidad en la prestación de los servicios públicos. Y aunque es verdad que para estos centros sanitarios, que no son todos, el coste asciende a 11 millones de euros con un incremento del 30% en calefacción y agua caliente respecto al año precedente en términos de coste, sí que es verdad que nosotros vamos a sufragar y garantizar el confort y la calidad en la prestación de estos servicios públicos. Y dentro de esta cifra también de 24 millones de euros para el correcto funcionamiento de los centros sanitarios, es destacable 1,9 millones de euros para la adquisición de un millón de test de antígenos. Este es un elemento también relevante. Los test de antígenos siguen consumiéndose en nuestra comunidad autónoma y a medida que va bajando la reserva estratégica que teníamos, lo que hacemos son nuevas adquisiciones para seguir garantizando esta reserva estratégica, que la hemos fijado como mejor cifra en un millón de test de antígenos. Hemos hecho un reparto y un consumo relevante a lo largo de esta sexta ola y lo que hacemos es adquirir este millón de test de antígenos como reserva estratégica por un importe de 1,9 millones de euros. Quiero significarles que desde el mes de septiembre del año 2020 en Castilla y León habíamos adquirido ya previamente 3,1 millones de test de antígenos a los que se unen este millón. Por tanto, estaríamos hablando de una cifra superior a los 4 millones de test de antígenos, lo que demuestra bien a las claras cuál es el importante coste que esta pandemia está teniendo en términos de gasto sanitario para nuestra comunidad autónoma, pero que estamos sufragando y que lo que hacemos ahora es una medida de carácter preventivo para la adquisición de estos test de antígenos, para tenerlos a disposición, pues si fueran precisos, en el futuro. En un segundo ámbito, cerca de un millón de euros para la mejora de las infraestructuras educativas en diversos centros de Soria y Valladolid, 680 mil euros para el Instituto Politécnico de Soria y 250 mil euros para el Instituto de Educación Secundaria Núñez de Arce en Valladolid. 1,6 millones de euros para rehabilitación y mejora del patrimonio cultural y destacan en este ámbito actuaciones en la Catedral de Ciudad Rodrigo Salamanca, en el Monasterio de San Andrés en Vega de Espinareda León, en la Iglesia de San Martín de Tours en Salamanca y en el antiguo Hospital de la Santa Vera Cruz en Villalón de Campos Valladolid. En el ámbito de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, lo que se autoriza es la acortación de las obras para transformar el club de mayores San Antonín en Palencia como nueva sede del espacio Castilla y León Digital de esta localidad, lo que nos hace también mejorar servicios en digitalización. La digitalización no es solo infraestructuras de todo tipo para acceder a estas nuevas tecnologías, sino también la mejora de las habilidades, de los conocimientos del conjunto de la población y, por tanto, el proyecto de Castilla y León Digital se ve de esta forma reforzado en esta idea de la mejora de la digitalización en Castilla y no solamente de toda la inversión, sino también de las capacidades de las personas de esta tierra, tanto en el ámbito laboral como del conjunto de las edades por acceso al ocio, al consumo, etcétera. En el ámbito de la Consejería de Sanidad se han adoptado los acuerdos del Consejo Interterritorial por el cual se establecen las nuevas medidas de aforos en los establecimientos deportivos. Estos nuevos aforos pasan a ser del 100% tanto en interiores como en exteriores y es aplicable desde el 4 de marzo hasta el 31 de marzo. En ese momento se establecerán las nuevas condiciones si fueran precisas y a lo largo del periodo también podrán modificarse si las circunstancias lo aconsejaran. El 100% tanto en interiores como en exteriores, pero esto es importante garantizando siempre todas las medidas de protección individual que ustedes ya conocen en el ámbito de las instalaciones deportivas. En el ámbito de ayudas de diversa naturaleza, 270.000 euros para la Fundación Toro de Lidia, para la organización del circuito de Novilladas 2022. Estamos hablando de un factor y un elemento tradicional. Con esto lo que se hace también es estimular a muchos jóvenes al gusto también y al inicio de actividades en relación con un sector que es muy tradicional en España, en el conjunto de la comunidad autónoma y que es protegido desde el punto de vista del patrimonio cultural de Castilla y León. Ya fuera de lo que son los acuerdos del Consejo de Gobierno, les quería significar tres ámbitos de cuestiones. En uno de ellos sí que ha habido también un acuerdo fuera orden del día que también les relataré. En primer lugar, el Boletín Oficial de Castilla y León ha aprobado hoy dos importantes cuestiones que les significo. La primera de ellas es la convocatoria de ayudas para la coordinación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, un importe de 12,4 millones de euros. Aquí exigimos que el porcentaje mínimo de trabajadores con discapacidad en estos centros especiales de empleo que acceden a la ayuda sea al menos del 70%. Las ayudas van a financiar el 50% del salario mínimo interprofesional de estas personas con discapacidad, incluyendo tanto las pagas extraordinarias de vengadas en este periodo, como la retribución ordinaria. Y este tipo de iniciativas, desde que asumimos las competencias en Castilla y León, nos ha permitido tanto aumentar el número de centros especiales de empleo como aumentar el número de personas con discapacidad que trabajan en los mismos. Sirva como referencia que en Castilla y León asumimos las competencias en el año 1995. Entonces, había 47 centros especiales de empleo y con esos instrumentos hoy hay 246. Hemos multiplicado por 5 el número de centros especiales de empleo y el número de trabajadores con discapacidad en los mismos ha pasado de 770 a 5.761. No solamente tenemos más centros, sino más grandes, en un elemento de solidaridad muy importante, que es el acceso al empleo y el acceso al empleo de las personas con discapacidad, mejorando y favoreciendo la igualdad de oportunidades. Y un segundo ámbito que también tiene que ver con la igualdad de oportunidades es que hoy, y lo tienen ustedes en el boletín oficial de la comunidad, se han resuelto las ayudas para cursar los másteres no habilitantes. La cuantía total de la subvención supera los 305.000 euros. Son 166 universitarios los que reciben esta ayuda y son becas que garantizan esta igualdad de oportunidades. En Castilla y León tenemos, como ustedes conocen, un sistema educativo de mucha calidad, que es referencia del contexto nacional, pero unimos a la calidad la equidad. No solamente estamos hablando de que nuestros alumnos son los mejor formados de toda España, sino también nos importa mucho la igualdad de oportunidades en el acceso a este sistema educativo. Este es también el de Castilla y León, un sistema educativo que destaca por esa equidad, por la igualdad de la calidad entre centros públicos y privados, entre centros rurales y urbanos, y también, en este caso, por las becas y ayudas a las personas que cursan sus estudios. Hoy hablamos de la resolución de ayudas para el curso de los másteres no habilitantes. En otro ámbito de cuestiones, que yo creo que también son de mucho interés para todos ustedes, es todo lo que tiene que ver con la crisis de Ucrania. A este respecto, quiero comenzar señalando que esta mañana el presidente de la Junta de Castilla y León ha hablado con el ministro consejero y encargado de negocios de la Embajada de Ucrania en España, Dmitry Matushenko, al que le ha tenido la ocasión de transmitir la solidaridad de Castilla y León con el pueblo de Ucrania en estas circunstancias, el apoyo que tenemos hacia el pueblo de Ucrania, la expectativa de que la libertad y la democracia acabará ganando y nuestra responsabilidad de querer seguir trabajando tanto con la Unión Europea como con el Gobierno de España en todo tipo de medidas e iniciativas que tengan que ver con la mejora de la situación de las personas que están sufriendo la invasión de Ucrania en este momento. Y son algunas las cuestiones en las que venimos ya trabajando durante todo este tiempo y algunas de las decisiones que hemos tomado esta mañana en el Consejo de Gobierno y sobre el cual también les quería informar. Esta misma semana ya tuvimos una reunión interna de varios miembros del Consejo de Gobierno, ya también el propio fin de semana la tuvimos para organizar todas las tareas. El martes ya hubo una reunión de la Junta de Castilla y León con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en este caso con AECID, la Asociación Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo, y también con la Secretaría de Estado de Migraciones. El miércoles saben ustedes que ya hubo una reunión de la Comisión Interconsejerías, de la cual dio cuenta tanto el consejero de Presidencia como la consejera de Familia de Igualdad de Oportunidades. Y hoy mismo, además de esta conversación con el consejero ministro de la Embajada de Ucrania en España, por parte del presidente de la Junta de Castilla y León, ha habido una reunión con las corporaciones locales, con los municipios de más de 20.000 habitantes, con las diputaciones provinciales, con la Federación Regional de Municipios y Provincias, para avanzar en todo lo que tiene que ver con las cuestiones que en este momento nos preocupan, que básicamente son dos ámbitos. Primero, la ayuda humanitaria, y en segundo ámbito, todo lo que tiene que ver con la acogida. En el ámbito de la ayuda humanitaria, estamos viendo que hay una ola de solidaridad muy importante en estos momentos. Nosotros agradecemos todo este movimiento de solidaridad, de personas individuales, de familias, de empresas que están intentando buscar las fórmulas para donar todo tipo de material que pueda ser útil en este momento en Ucrania. Existe una dificultad de hacer llegar este material a su destino. No tenemos hoy abierto un corredor humanitario que sirva de referencia, ni tampoco está garantizado en destino un adecuado almacenaje y una distribución. Por eso es muy importante que esta ola de solidaridad, que agradecemos inmensamente, se pueda canalizar de una forma adecuada para que pueda llegar a su destino. ¿Y cuál es la canalización más adecuada? ¿Cuál es el instrumento de institucionalización más oportuno para esta ola de solidaridad? Pues, en primer lugar, la puesta a disposición de las autoridades públicas. En este caso, la colaboración que estamos teniendo desde la Junta de Castilla y León con la AECID, con la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, con la cual estamos muy en contacto y que, lógicamente, tiene instrumentos para hacer viable esta ayuda, y también a través de las organizaciones no gubernamentales que se dedican a este ámbito. Hemos activado ya el protocolo del Convenio de Acción Humanitaria, junto con la AECID, y vamos a poner también a disposición medios de la Junta de Castilla y León para esta finalidad. Ahora, inicialmente, lo que se nos demanda desde Ucrania más que diverso material es ayuda económica, para que pueda llegar más fácilmente a su destino y allí poderse dar un uso adecuado del mismo. Un segundo ámbito es el que le señalaba, es el que está teniendo que ver con la acogida. Se prevé un total de cuatro millones de desplazamientos desde Ucrania y, por tanto, en el momento en que salen del país, tienen la consideración de refugiados. Tendremos que ampliar en Europa toda la capacidad de acogida y estamos preparando un mapa de recursos residenciales en Castilla y León y lo estamos haciendo también ampliando con ello la colaboración con las corporaciones locales. En este ámbito, donde el Gobierno nos tiene que coordinar a todos, nosotros hemos puesto a disposición del Gobierno también este tipo de disposición que nos parece muy oportuno y muy adecuado en este ámbito del que estamos haciendo referencia. Y señalarles en este ámbito, para concluir, y aunque ustedes luego ya puedan hacer las preguntas que estimen oportuno, que esta mañana en la Junta de Castilla y León hemos ya dado el visto bueno, hemos examinado, hemos acordado las primeras quince medidas frente a esta crisis humanitaria que es consecuencia del trabajo que hemos tenido a lo largo de esta semana que les he señalado. Ya desde el mismo fin de semana, como les digo, veníamos trabajando en esta dirección. Tienen ustedes la relación de estas quince medidas que han sido planteadas ya por la Junta de Castilla y León en diversas materias. En el ámbito de apoyo a la familia, en acogimiento de menores de edad sin familias, lo que estamos haciendo es habilitar las medidas de acogimiento de menores sin familias bajo la protección y tutela de la comunidad autónoma. En segundo lugar, se habilitarán las plazas necesarias para personas con discapacidad y personas mayores que puedan necesitar los procedentes de Ucrania. Y en tercer lugar, se habilitarán las ayudas de emergencia necesarias para garantizar la cobertura de necesidades básicas de subsistencia para las personas y familias que las precisen. Por tanto, en el ámbito de apoyo a las familias, acogimiento de menores, personas con discapacidad y personas mayores y ayudas de emergencia. En el ámbito sanitario, saben ustedes que hemos puesto ya a disposición 110 camas de adultos en los diferentes hospitales de la comunidad y en diferentes áreas, áreas generales, cirugía, uvi, oncología y grandes quemados. Asimismo, 26 camas pediátricas, por si fueran precisas, y la disposición de todos los centros sanitarios de nuestra comunidad autónoma para esta finalidad. En el ámbito sanitario, también el apoyo que se contará de los profesionales para tramitar el acceso al servicio sanitario en las unidades de tramitación. Lógicamente, muchas de estas personas que vendrán como refugiados requerirán la documentación para el acceso al sistema sanitario de nuestra comunidad autónoma. Y, por tanto, se trata de facilitar esta garantía de este acceso. Y, asimismo, se prestará todo el apoyo en el ámbito de salud pública para la asistencia frente al COVID-19 y otros programas en el caso de salud pública que fueran precisos para las personas que vengan desde Ucrania. Ya hablando de educación, lo que hacemos es garantizar una plaza escolar a todos los niños ucranianos en todas las etapas educativas, las que tenemos en España. Se pondrán a disposición cursos específicos de español para las personas adultas en la red de centros de educación de personas adultas de nuestra comunidad autónoma. Y, en el caso de las universidades públicas y privadas de Castilla y León, se coordinarán los procesos de recepción y acogida temporal tanto de alumnos como de investigadores como de docentes ucranianos que vengan a nuestra comunidad autónoma. En el ámbito de la familia son dos las actuaciones fundamentales. Se facilitarán viviendas públicas que estén disponibles para acogimiento de familias de refugiados. Y, asimismo, se accederá y se coordinará a la disponibilidad de viviendas públicas de los entes locales con los cuales nos hemos reunido esta mañana con la finalidad de orientarlas y destinarlas al acogimiento de familias. En el ámbito de empleo, para aquellas personas que accedan al régimen de protección temporal y se les otorgue la autorización administrativa para trabajar, se les dará desde las oficinas del Servicio Público de Empleo de Castilla y León-Ecil todos los servicios incluidos en la cartera común del Sistema Nacional de Empleo. Y, asimismo, se establecerán una anteción específica cuando sea necesario para itinerarios individualizados y personalizados de acceso al empleo. Muchas de estas personas tienen una formación y cualificación muy elevada en el caso de Ucrania y que muchas de ellas, a su vez, son perfiles profesionales de los cuales tenemos necesidad en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, en algunos casos será no solamente posible su inserción al mercado laboral, sino también que daremos cobertura con ello a algunas necesidades de empresas que precisan algunos perfiles profesionales de los cuales carecemos en número suficiente en nuestra comunidad autónoma. Y, para terminar, en el ámbito económico, se establecerán los mecanismos necesarios para priorizar los recursos presupuestarios que sean oportunos. Ayer mismo ya se avanzaba la posibilidad de modificar la orden de prórroga del presupuesto, perdón, decreto de prórroga del presupuesto. Y, finalmente, en coordinación con el resto de las administraciones públicas, se habilitarán los recursos precisos para la ayuda humanitaria de las personas afectadas mediante las ayudas que pudieran corresponder. En definitiva, este es un primer listado de las cuestiones que les podríamos ir señalando. Quizá por lanzar algún mensaje adicional de lo que en este momento estamos solicitando al Gobierno, es la colaboración activa para encauzar todo este procedimiento de solidaridad del que hemos hablado y, por tanto, para que esta ayuda pudiera llegar a destino, sabiendo la dificultad para la existencia de estos corredores humanitarios y, por tanto, su posterior almacenaje y distribución, así como todo lo que tiene que ver con los mecanismos de coordinación dentro de España para la acogida de los refugiados que coordina el Gobierno. Sí señalarles alguna cuestión más que puede tener que ver con este ámbito. En primer lugar, porque alguno de ustedes lo ha preguntado, la situación respecto de los menores no acompañados. Su carácter es distinto de la situación de los refugiados. Los refugiados tienen un cauce de regulación legislativa que es lo que está establecido por la normativa de refugiados, que en este caso, además, por primera vez va a ser de aplicación la Directiva Europea sobre Refugiados, que la idea es transferirlo a la normativa española y, por tanto, que sea de aplicación, lo cual facilitará todo el tema de tramitación de refugiados, pero puede haber caso de menores no acompañados, que en este caso su carácter no es el de refugiados, sino del de menores no acompañados. En este momento hay 14 personas en el tiemblo, en Ávila, de los cuales 3 son adultos y 11 son menores. De los 11 menores, 2 son hijos de estos adultos y, por tanto, no tienen la característica de menor no acompañado, pero el resto, los otros 9, pasan al sistema de protección de la Junta de Castilla y León, en la categoría de menor no acompañado, al estar entre 7 y 17 años. Los restantes, como les digo, esos 9 menores que tienen esta categoría, independientemente de que el conjunto de las personas que hemos estado al lado prefieren estar juntas. Otro ámbito que puede ser de interés es que sabemos que hay muchas familias que están mostrando en este momento interés por acoger a menores procedentes de Ucrania. El cauce más adecuado dentro de la complejidad e indefinición de la situación actual es que estas familias se pudieran dirigir tanto al servicio 012 de la Junta de Castilla y León como a Cruz Roja, que gestiona con la Junta de Castilla y León el programa familiar de acogimiento. Ambos mecanismos pueden ser válidos a medida que vayamos teniendo estas personas que puedan llegar a nuestra comunidad autónoma. Hablamos del acogimiento familiar de menores y, por tanto, agradecemos desde aquí a muchas de las familias que están mostrando su disposición lo que hacemos a través de ustedes y, por tanto, como información de servicio público, es que esto se pueda canalizar a través de estos instrumentos y no otros para facilitar el acceso al mismo. En todo caso, desde el Gobierno se estará coordinando esas ayudas. Saben ustedes que los refugiados que puedan llegar en este momento tienen varias circunstancias. Primero, aquellos que pudieran llegar por un mecanismo formal, por tanto, a través de los instrumentos establecidos por la Unión Europea y por el Gobierno de España y, por tanto, que en frontera se pueda identificar su carácter de refugiado y se pueda ir asignando a las distintas comunidades autónomas su ubicación y su instancia. Pero estamos viendo también un mecanismo que podríamos llamar no formal, que es la existencia de muchos ucranianos, algunos en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León, como saben ustedes, porque lo hemos dado a conocer. Tenemos 1.400 personas procedentes de Ucrania que están residiendo entre nosotros. Muchos de ellos, a través de villas no formales, están ayudando a conocidos, a familiares, a compatriotas, a acercarse a España y a Castilla y León y, lógicamente, el registro es más complicado porque no están pasando por los cauces formales, algo que iremos haciendo con el Gobierno con el paso del tiempo, pero es un segundo a cauce posible. Y el tercero, como les digo, es el menor no acompañado, que en el momento en que cruza la frontera tiene este carácter, no tanto de refugiado como un carácter incluso que requiere más protección, que es esta circunstancia. A partir de ahí estableceremos los mecanismos de acogimiento. Entre ellos están estas medidas de acogimiento familiar que les he señalado anteriormente y el cauce para el mismo. Sí que les indico también, en otro ámbito de circunstancias, que desde la Junta de Castilla hemos reforzado todo el sistema de seguridad informática ante el riesgo de ataques informáticos, de ciberataques. Esto es algo que hacemos con la Dirección General de Telecomunicaciones. Saben ustedes que Castilla es una referencia dentro de España en todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad y colaborando con los centros que ya tenemos en nuestra comunidad autónoma y especialmente también con el CCN, el Centro Criptológico Nacional, pues reforzando todos los instrumentos de seguridad ante el riesgo de ciberataques. Y por último, lógicamente estamos muy en atención de lo que pueda ser el impacto económico de esta situación, que no solo son los datos de exportaciones que hablábamos el otro día y de disminución de las importaciones, sino también que nos preocupa muy especialmente el riesgo de inflación. El mes pasado ya España cerró con una inflación muy por encima del 7% y esto era previo ya a la situación que estamos viendo, que afectará además de forma muy importante a algunos sectores productivos porque importamos estos países cereales o fertilizantes y por lo tanto va a tener impacto en algunos otros productivos. Nos preocupa mucho la evolución del precio de la energía y también todo lo que tiene que ver con el suministro de productos, que saben ustedes que algunas cadenas de suministros estaban ya en riesgo como consecuencia de las circunstancias que habíamos atravesado en los últimos meses y que esto todavía puede poner en una situación más crítica algunas de estas cadenas de suministro y por lo tanto tenemos que estar muy atentos e insistirle al Gobierno por tanto que este es un asunto que aunque hasta el momento quizá no haya tenido la máxima preocupación por parte del Gobierno, todo lo que tiene que ver con la inflación, con la cadena de suministros, con el impacto de la crisis, sí que debiera ya comenzar a tomarse con mucha preocupación las circunstancias que se derivan del mismo. Esto en lo que tiene que ver con Ucrania, sin perjuicio como les digo que en aquello que no haya podido yo explicar en la primera intervención pues ustedes tengan la ocasión de formular cualquier pregunta y yo si pudiera resolver pues estamos a disposición. Pero sí quería hacer una reflexión amplia previa a sus preguntas porque sé que a muchas de ustedes les preocupa y les interesaba este asunto. Y termino ya y concluyo con el balance de la situación epidemiológica en este momento. Hoy se notifican 986 casos en nuestra comunidad autónoma. La semana pasada fueron 1.046. La incidencia a 14 días sigue bajando. Hoy estamos hablando de 489 casos a 14 días. La semana pasada en 725. La incidencia a 7 días estamos ya en 202 casos. La semana pasada fueron 278. Y igual que baja la incidencia también está bajando la presión asistencial. Hoy tenemos en planta 271 pacientes COVID. Hace una semana eran 359. En unidades de críticos hay 32 personas en Castilla y León con patología COVID. 55 eran la semana pasada. Y en cuarentenas y aislamientos de profesionales sanitarios, que es un dato que ustedes han preguntado en alguna ocasión, hoy tenemos 236. La semana pasada fueron 362. Y recordamos que en un momento crítico de la sexta ola llegaron a ser 1.800. Con lo cual, afortunadamente, los datos evolucionan de una forma positiva. Como está evolucionando también todo lo que tiene que ver con la vacunación. A día de hoy ya se alcanza el 71,5% de la población infantil con la primera dosis. Y el 31,7% de la población infantil ya con la pauta completa. En lo que tiene que ver a la dosis de refuerzo, el 61,1% de la población ya tiene esta dosis de refuerzo. Algunas personas están esperando a que pase el periodo de referencia para poder recibir esta dosis si es que han parecido COVID. Y lo que tiene que ver con la primovacunación, por tanto, con la dosis de la pauta de vacunación, el 94,2% de la población mayor de 12 años con pauta completa. 2.094.000 personas en nuestra comunidad autónoma, que es un dato ciertamente extraordinario, no solamente en el contexto de España, sino en el contexto internacional. Y esto es quizá lo que les podría decir en una primera intervención. Y estoy a la espera de las preguntas que estén oportuno formular. Y quizá disculpen ustedes por la extensión, pero lo que haya explicado en la primera, si no hace falta tampoco detallarlo posteriormente. Sí, hola. Buenos días. Sobre Ucrania, yo quería preguntarle, ha hablado del presupuesto, de que se habilitará algún fondo. No sé si tienen un poco cuantificado cuánto pueden suponer económicamente, me refiero. ¿Qué cifra puede suponer la puesta en marcha de estas medidas y qué fondo se puede habilitar para posibles contingencias? Gracias. Bueno, estamos hablando de dos tipos de cuantías. Las que tienen que ver, en primer lugar, con la ayuda humanitaria directa que podamos prestar a Ucrania en este momento, cosa que lo que hemos hecho es activar con el Gobierno de España, entre las comunidades autónomas, el protocolo de acción humanitaria. Este es un protocolo que está establecido para estas ocasiones y la idea es activarlo y, por tanto, establecer el mecanismo de coordinación a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, o AECID, porque lo que se trata es que no actuemos cada una de las 17 comunidades autónomas de forma aislada en Ucrania, sino actuemos de forma conjunta. Y, por tanto, que vaya siendo el propio Gobierno de España quien nos vaya transmitiendo cuáles son las necesidades, cuáles son las distribuciones, las ayudas que podamos repartirnos entre las comunidades autónomas y, por tanto, Castilla y León lo que va a hacer es la aportación, de acuerdo con estos convenios y con estos acuerdos que podamos establecer en el ámbito del contexto con el Gobierno de España, con el que tenemos un papel muy importante de colaboración y que decisivo. Lógicamente, en estas aportaciones que llegaremos a Ucrania, algunas tendrán un carácter de contenido económico metálico y otras puedan ser material. Lógicamente, el material ya no se trata solo de la cuantía del material, sino el mecanismo por el cual hacemos efectivo la llegada del mismo, donde todavía con mayor razón vamos a necesitar la coordinación a través del Ministerio de todas las comunidades autónomas. Estamos hablando del que pueda aportar la Junta de Castilla y León, que puede ser material sanitario o de cualquier otra característica, y el que pueda aportar desde la solidaridad muchas personas, familias o empresas que están llamando también a las puertas de la Junta de Castilla y León para ver cómo pueden hacer aportación de algún tipo de este material. Esto lo tenemos que canalizar de forma institucionalizada, bien a través de AECID o bien a través de las ONGs que puedan operar en el territorio. Pero para esto necesitamos, como les he señalado, primero un canal humanitario que se pueda hablar con seguridad, este corredor humanitario, y en segundo lugar, en destino, pues un mecanismo para el almacenaje y para la distribución, para que esta ayuda no se pierda por el camino y pueda llegar a su última finalidad. Ese sería un primer bloque, la ayuda que podamos dar directamente in situ a Ucrania. Y un segundo bloque, que también podría tener un cierto contenido económico, es el que tiene que ver con el refuerzo de los servicios públicos aquí en Castilla y León para atender todas estas necesidades. Y aquí estaríamos hablando, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con el acogimiento. Les he señalado algunas de las cuestiones en las cuales ya estamos en marcha. También en coordinación con las corporaciones locales. Aquí incluyo esta reunión que ha tenido lugar esta mañana, que supone tanto habilitar los propios centros que tengamos ya para estas finalidades, como las propias viviendas que estén disponibles con este mapa de alojamientos o de recursos de alojamiento en el ámbito de Castilla y León. Y la posibilidad también de muchas familias que desde la solidaridad están abiertas a acoger a alguna persona, a familia que pudiera venir desde Ucrania. Por tanto, el acogimiento es una primera vía que puede tener un coste. Lo va a tener en el ámbito sanitario, porque, lógicamente, más allá de que estas personas vinieran aquí con algún tipo de necesidad de atención de urgencia de ámbito sanitario para los cuales hemos habilitado estas 100 camas en planta, 10 en UCI y 26 pediátricas, es que pudiera ser necesario, como es natural, de primeras dadas, pues todo el mecanismo de que pudieran disponer las tarjetas sanitarias de acceso a los servicios ordinarios de salud pública al estar ya en Castilla y León. En el ámbito educativo, pues lógicamente, les he señalado algunos costes en los cuales podemos recurrir entre ellos, lógicamente, todo lo que tiene que ver con la escolarización de los niños que vengan desde Ucrania. Y, finalmente, pues tendríamos costes en el ámbito de la economía o en el ámbito del empleo. Por tanto, estos son los dos aspectos fundamentales, tanto las ayudas que podamos prestar económicas o material en Ucrania, como el refuerzo de los servicios públicos en Castilla y León de diversa naturaleza, acogimiento, servicios sociales, sanidad, educación, empleo y vivienda que podamos prestar a las personas que vengan aquí. A día de hoy es muy difícil cuantificar esta cuantía y por eso lo que estamos hablando es de la posibilidad de modificar el decreto de prórroga para habilitar los cauces que nos permitan dotar de más recursos. Lo que está claro es que los recursos que tenemos generalmente establecidos para ayudas de emergencia cuando ocurre una catástrofe internacional pudieran ser insuficientes para este caso y hubiera que reforzarlos, pero aquí es donde también juega un papel muy relevante el gobierno de España a la horga de ir canalizando todas estas necesidades que se puedan ir planteando y también es difícil hacer un cálculo cuando no sabemos ni la intensidad ni la duración del impacto humanitario de esta invasión de Ucrania. Sí, buenos días. A mí me gustaría preguntarle por la pandemia. Ayer la ministra dijo que se va a empezar a dejar de comunicar los datos tanto de vacunación como de incidencia de forma regular. En concreto los de vacunación se van a ofrecer una vez por semana y los de fallecidos y los casos dos veces por semana. Mi pregunta sería si Castilla y León va a optar por ese mismo criterio. Gracias. Pues nosotros seguimos viendo que hay dos elementos a seguir. En primer lugar que es verdad que la incidencia de la pandemia está bajando de una forma muy clara como les he detallado y en segundo lugar que la pandemia sigue entre nosotros y por tanto el riesgo ahí está. Castilla y León siempre ha sido durante la pandemia una comunidad autónoma referente en todo lo que es la transparencia la información de datos como lesen el conjunto de la administración pública. Saben ustedes que ya teníamos hace tiempo un 10 por parte de Transparencia Internacional en la gestión ordinaria de los servicios públicos. Nosotros lo valoraremos. Vamos a examinar qué se hace en el conjunto nacional qué hace en el resto de comunidades autónomas y también valoraremos la variabilidad de los datos y también conocer su opinión como medios de comunicación para tomar una decisión definitiva en el contexto de si esto que se plantea desde el gobierno también lo aplicamos en nuestra comunidad autónoma. El primer contacto por lo que nos ha comentado con los municipios de más de 20.000 habitantes y aunque el mapa esté por hacer más o menos no sé qué estimación de oferta de viviendas que se pueda hacer para que venga la gente y de plazas de acogida inicial para los más pequeños para los menas a través de las asociaciones que se encargan. Bueno, no se trata inicialmente porque así todavía no lo ha pedido el gobierno de hacer una oferta del número sino de a la inversa ir conociendo cuáles son las necesidades reales. Evidentemente durante una primera etapa a día de hoy creo que son unas 700.000 personas los refugiados que han cruzado ya la frontera y que pueden plantearse que puedan llegar hasta 4 millones la cifra es muy importante. Lógicamente va a exceder las posibilidades de acogida de los países limítrofes a Ucrania y que algunos de ellos forman parte de la Unión Europea. Lógicamente la propia Unión Europea también tendrá que establecer en qué medida pueda haber un refuerzo del apoyo para ese servicio de acogida en aquellos países limítrofes. Pero Castilla y León siempre ha sido tierra de acogida y estamos abiertos a que por parte del gobierno se nos pueda ir informando sobre cuántas personas de Ucrania pudieran venir a España y cuántas de ellas fueran acogidas por Castilla y León. Lógicamente nosotros vamos a disponer de todos los servicios a nuestro alcance para estar a esta finalidad. Tanto en el tema de alojamiento que hablan ustedes de los servicios residenciales que tenemos de servicios sociales y de otros les he hablado por ejemplo en residencias de mayores en residencias de personas de discapacidad cuando hablamos de mayores o personal de discapacidad pero también los servicios residenciales que tenemos o incluso residencias educativas si fuera preciso para la ocasión pero también nos interesa mucho todo este tema de las viviendas públicas de los medios que pueden disponer y pueden presentar también de todo este mapa de acogimiento que se va a hacer en Castilla y León por parte de estos ayuntamientos de más de 20.000 de las diputaciones provinciales de la propia Frempe y como nos he señalado la solidaridad de muchas familias que están dispuestas al acogimiento familiar y por tanto ese servicio público que yo antes les indicaba es muy importante porque no se trata de que alguien se ofrezca o alguien que conoce a alguien de Ucrania sino que creemos el mecanismo más estable posible para que esto sea lo más eficaz porque en esta primera etapa ya sabemos que pueden estar llegando algunas personas procedentes de Ucrania pero no todas ellas están teniendo inicialmente la consideración de refugiados por no haber cruzado la frontera de una forma que haya sido regularizada como tal por parte de los Estados miembros aquí lógicamente los que lleguen se irán comunicando al gobierno para que adquieran este estatus pero lógicamente tenemos este cauce que hay que ir administrando a la vez tanto las personas que cruzan la frontera que puedan ser calificadas como refugiados y que el gobierno asigne a España y dentro de España a Castilla y León o en segundo lugar a aquellas otras personas que están llegando ya desde Ucrania por una vía más informal y que lo que haremos es tramitar toda la documentación para que puedan adquirir ese estatus de refugiado y previamente poderles ir atendiendo y es en esta doble vía lógicamente estamos ya accediendo más la tercera que les comentaba que algunos de ellos no son carácter de refugiado sino directamente el de menores no acompañados que tienen un estatus de protección mayor incluso que el anterior Sí, perdón Buenos días quería preguntarle sobre la mesa de la sequía en el ritmo en que va a haber un poquito la posición de Castilla y León Pues la verdad es que el sector productivo agrario y ganadero lo está pasando muy mal porque se le vienen acumulando una serie de problemas muy graves y sobre los cuales no todos ellos han venido dando respuesta estamos hablando de un sector productivo que ya tenía acumulado un problema muy grave en términos de precio de la cadena de valor cuyos inputs se han crecido mucho en los últimos tiempos como ustedes saben estamos hablando de fertilizantes estamos hablando del tema energético estamos hablando de piensos en el caso del sector ganadero y a esto se une la circunstancia de la sequía afortunadamente pues el clima de hoy pues es muy positivo para esta ocasión pero insuficiente para lo que estamos atravesando las restricciones para el riego pues están siendo muy relevantes nosotros lógicamente aquí lo que estamos pidiendo es la máxima flexibilidad por parte de las confederaciones hidrográficas para que dentro de las disposiciones el agua pueda llegar a los regantes y salvar las cosechas y en segundo lugar lógicamente al gobierno poner en marcha todos los mecanismos posibles para compensar esta situación crítica por la que está atravesando el sector nosotros desde la Junta de Castilla y León lógicamente lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo y nos van a tener como aliados en esta materia sobre las negociaciones en el gobierno ayer Mañuico dijo que se iba a poner inmediatamente en contacto con tres de los partidos para volverse a reunir no sé si hay alguna novedad si ya han existido ese contacto con estos partidos si se conoce alguna fecha si va a ser esta semana en alguna ocasión les he dicho que quizá esta mesa del Consejo de Gobierno no sea la más adecuada para hablar de temas internos de partidos y quizá por no aprovechar la ventaja de estar aquí pues permítanme que esta pregunta no la conteste no sé si hubiera personas interesadas estoy pensando que luego busquen un cauce posterior o fuera de esta sala para alguna de estas preguntas que yo estoy a su disposición pero ya no en mi condición de portavo del gobierno de Castilla y León pero que si alguno de ustedes tiene interés y comprendo la pregunta y siento no poderse la responder desde esta mesa y espero que compartan que esta es digamos una mesa de la Junta de Castilla y León y al servicio de todos los ciudadanos y por tanto si luego en el exterior alguno de ustedes tiene especial interés o cualquier vía pues no sé si habrá alguna fórmula que a través de la elección de comunicación podamos buscar para diferenciar claramente ambos ámbitos que desde el primer momento sí dijimos que queríamos separar Sí, desde el gobierno se ha planteado un pacto de rentas para hacer para controlar la inflación no sé qué le parece como consejero de Economía y si es una medida acertada y puede dar solución al problema gracias Bueno, fíjese lo que está habiendo es claramente una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores hoy en día en toda España y esta pérdida está siendo muy notable y lo que ayer pedía el presidente del gobierno de España es que esta pérdida se consolide y por tanto que las retribuciones evolucionen en un ritmo mucho más bajo que los precios yo creo que el debate que hay que tener no sólo es de retribuciones de los trabajadores y de cómo soportar no sólo trabajadores sino familias y empresas esta situación de pérdida de poder adquisitivo sino cómo somos capaces de crear empleo y de mejorar la competitividad yo en alguna ocasión he hecho mucho hincapié en ello y es verdad que este es el principal problema que tiene la economía española y sobre el cual veo que el gobierno está haciendo poco me parece a mí que ayer el presidente del gobierno insistía mucho en la necesidad de que los salarios pierdan poder adquisitivo e insistía poco en la idea de que hay que hacer un esfuerzo por crear empleo por mejorar la competitividad de nuestra economía y siendo más competitivos crecer y por tanto de esta forma ser capaces en el futuro de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores Si no hay más preguntas en la sala vamos a dar paso como siempre a los compañeros que nos siguen por videoconferencia hoy vamos a iniciar esa ronda con Carlos Gil de La Opinión en Zamora buenos días Hola buenos días buenos días señor Carriado yo lo quería pedir a ver si tiene algún dato de cuántos ucranianos hay en Zamora y qué medios se van a poner a disposición de ellos un poco provincializados luego por otras crisis humanitarias las bolsas de viviendas de las administraciones suelen ser más bien escasas casi no llegan ni para atender las necesidades de la gente necesitada no sé si se plantean hacer algún tipo de bolsa de viviendas particulares que la gente pueda poner a disposición de los refugiados de Ucrania o si sería cosa de los ayuntamientos una pregunta sobre las protestas sanitarias que siguen aflorando con hongos qué están haciendo al respecto para solucionar estos problemas sobre todo la gente se queja de que no les llegan los médicos al pueblo y una sugerencia si le vale para mi opinión que se mantengan los datos diarios muchas gracias pues muchas gracias la última sugerencia se la trasladaremos a la consejería de sanidad hasta ahora lo hemos hecho y lógicamente estamos a su disposición también veremos a ver cuál es la evolución de todo el contexto nacional por no quedarnos como una comunidad aislada a este respecto me plantea usted básicamente dos cuestiones la que tiene que ver con Ucrania no les sé en este momento el número de personas ucranianas que hay en Zamora en Castile son 1.400 pero se lo podemos dar con carácter inmediato porque seguro que lo disponemos por provincias efectivamente el acceso de la vivienda pública a la que tenemos tiene una finalidad que lógicamente es insuficiente para las perspectivas de las necesidades que vamos a tener en este momento en relación con la crisis de Ucrania sin que a día de hoy sepamos cuántas personas pudieran llegar primero a España y segundo a Castile y León por eso cuando estamos hablando de todos los servicios de alojamiento no hablamos solo de estas viviendas que también estamos hablando de las que tiene la Junta de Castile y León de las que pueden disponer las corporaciones locales pero también estamos hablando de los alojamientos en residencias o instituciones que tiene la propia Junta de Castile y León y también estamos hablando como usted ha señalado y lo dije yo antes de las propias familias que en una muestra muy importante de solidaridad se están poniendo a disposición y por eso yo antes les decía que lo mejor es que encaucemos toda esta solidaridad tanto la de ayuda a través de material como la que podamos disponer de oferta de familias que quieren acoger en su vivienda bien sea de menores que son unas circunstancias de acogimiento regulados bien sea de familias completas y por eso el cauce es este teléfono 012 y es a través también de Cruz Roja con el cual la Junta de Castile y León tiene este servicio de acogimiento coordinado me ha hablado usted también del tema sanitario es verdad la insuficiencia de profesional sanitario que tenemos hoy en día en España y por eso nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que este tema se hubiera tratado en la conferencia de presidentes fíjese que ustedes me hacían alguna pregunta previa a la conferencia de presidentes que se iba a celebrar en la palma y que fue suspendida y que iba a tener lugar el pasado fin de semana esta conferencia de presidentes se ha trasladado no para este fin de semana sino para el siguiente y hemos visto el orden del día y no se ha incluido este tema que para nosotros era fundamental el establecer el tema de atención primaria dentro de la conferencia de presidentes ¿por qué? porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con el ámbito nacional y especialmente la disposición de profesionales los profesionales faltan en toda España y cuando faltan en toda España se nota todavía más en aquellos lugares más periféricos más aislados o en el mundo rural y esto nosotros lo planteábamos en la conferencia de presidentes para que se hubiera podido incluir como punto el orden del día desgraciadamente no ha sido así esperemos que en todo caso podamos hablar de él aunque sea fuera del orden del día porque es una urgencia nosotros claro al final la cuestión está en que el número de médicos y profesionales del que se dispone el sistema nacional de salud es insuficiente al que necesitamos y por tanto de ninguna de las maneras ninguna comunidad autónoma estamos suficientemente cubiertos a día de hoy con nuestras necesidades el caso de Castilla y León y el caso de Zamora que usted plantea no es una excepción y entendemos perfectamente estas protestas que se están manifestando por falta de estos profesionales pero no es que sobren en un sitio y falten en otro es que en nuestro evento en Castilla y León y en España hay una insuficiencia de profesionales sanitarios especialmente en el ámbito de atención primaria continuamos ahora con Elisabeth Alba y León cuando quieras Elisabeth buenos días con respecto a las ayudas de Ucrania se está movilizando a nivel individual muchas personas en la comunidad y también en las distintas provincias aquí en León hay varias iniciativas para recaudar ayuda no sé si desde la Junta se les va a hacer alguna sugerencia para que se dirijan a ustedes para facilitar que esa ayuda finalmente llegue a las personas que lo necesitan y también quizá para evitar fraudes y no sé si han detectado alguno y luego tengo varias cuestiones políticas que como no voy a poder estar en el aparte si se hace después se las formulo y bueno si me las pueden hacer llegar se lo agradecería esta semana han finalizado la primera ronda de contactos con los grupos no sé si el PP descarta definitivamente tener una segunda reunión con el PSOE si hay fecha ya para la segunda reunión con Vox parece que el PP nacional les deja mano libre para gobernar con la extrema derecha o para negociar con esta agrupación cuál es la disposición del PP o con qué premisas van a ir a esa segunda reunión y por terminar el presidente del consejo asesor de memoria histórica anunció ayer que dimitiría si finalmente el PP y Vox forman un gobierno autonómico en Castilla y León cuál es la valoración gracias bueno sobre esta segunda pregunta es verdad que muchas me las sé pero por el criterio que les he señalado no es este el sitio adecuado para contestarlo y espero que lo comprenda de todas formas si cualquiera de ustedes se dirige por los cauces establecidos al efecto para saber estas preguntas a los responsables que pueda haber en el ámbito de partido pues estoy convencido que unos y otros les podrán resolver incluso ya no solamente que fuera una rueda de prensa sino a través de los instrumentos ordinarios de comunicación en donde lógicamente estarán a su disposición para lo que estiven oportuno la ayuda a Ucrania que usted me señalaba antes es verdad que la solidaridad se está mostrando en un doble aspecto de personas que quieren hacer donaciones y de personas que quieren hacer acogimientos las donaciones en este momento nosotros pedimos que se estén encauzando a través del mecanismo que la Junta de Castilla y León vamos a establecer con la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo AECID y a través de las ONGs que puedan estar operando en el territorio lógicamente las ayudas económicas van a llegar más fácilmente que las ayudas de material porque las ayudas de material es más complicado hacerlo llegar sin tener hoy en día un corredor humanitario abierto y es más difícil hacerla llegar cuando no tenemos en el terreno allí en Ucrania ni almacenes ni distribución para poder garantizar el buen fin de que éstas lleguen a destino y el segundo mecanismo son las familias que quieren acoger que están dispuestas a hacerlo ahí el mecanismo más adecuado ya les he dicho que es dirigirse al teléfono 012 o dirigirse en este caso a Cruz Roja que es quien colabora con la Junta de Castilla en todo el tema de acogimiento familiar no sabemos a día de hoy cuántas son las que por la vía extraordinaria o digamos no formal están buscando a familiares amigos vecinos conocidos sabemos que en la comunidad hay varios de estas circunstancias algunas están llegando ya lógicamente cuando lleguen pues estableceremos el mecanismo para favorecer todo el trámite administrativo para adquirir su condición de refugiado con lo cual somos conscientes de que nos van a llegar por una doble vía por la vía formal a través digamos del gobierno de España del Ministerio de Asuntos Exteriores y la vía informal a través del esfuerzo de solidaridad de muchas personas de muchas familias y particularmente de los 1.400 ucranianos que tenemos en Castilla y León me comentaba su compañero de Zamora si podía dar los datos y se los puede ofrecer en este momento a ucranianos empadronados en Castilla y León tenemos en este momento decía 1.400 las cifras son 1.399 comienzo por el de Zamora porque fue la pregunta que me hizo fueron 47 la distribución por provincias porque no se trata de que cada provincia ya a partir de ahora me pregunte las suyas las cito todas si les parece bien de los 1.399 ucranianos empadronados en Castilla y León en Ávila 84 Burgos 207 León 238 Valencia 45 Salamanca 254 Segovia 117 Soria 126 Valladolid 281 y Zamora como les he señalado 47 Pues vamos a cerrar ya esta ronda de preguntas en Soria con Sergio García de Soria Noticias Adelante Sergio Sí Sergio tienes que conectar el audio Perdón que me he lanzado sin darle al micrófono decía que Mañueco hace tres o cuatro meses cuando vino a Soria a presentar el plan Soria hablaba de que serían inversiones a mayores y no una suma de inversiones ordinarias lo que comprendería ese plan esos 127 millones tal cual y hoy por ejemplo nos encontramos con que la Junta aprueba un cambio de ventanas en un instituto de Valladolid y un cambio de ventanas en un instituto de Soria el cambio de ventanas en el instituto de Soria en la propia nota de prensa viene marcado como que forma parte dentro del plan Soria entonces yo no sé si de esto yo tengo que deducir que cambiar las ventanas para la Junta en Valladolid es un gasto es un gasto ordinario y cambiar las ventanas de un polés pero en Soria es un gasto extraordinario muchas gracias no es la misma inversión en un caso es verdad que es un cambio de ventanas por una cantidad pequeña como usted ve hablamos de un instituto en Valladolid muy grande el de Soria que es más pequeño pero tiene una inversión mucho mayor ¿por qué? porque es una inversión distinta estamos hablando de una envolvente térmica y por tanto no es un factor comparable y por tanto no estamos hablando solo de un cambio de ventanas como usted plantea que ocurre en Valladolid sino de una inversión estructural de mejora del edificio con una inversión claramente muy superior a pesar de ser un centro más pequeño que el que hablábamos en Valladolid y efectivamente la relación de inversiones las tienen ustedes las que van en ese plan Soria y además yo creo que fue recogido así por la población de Soria que eran claramente inversiones que venían tanto cuantificadas como detalladas en lo que era el territorio e incluso muchas de las inversiones posibles a hacer allí en Soria ni siquiera estaban en el plan Soria como era todo lo que tiene que ver con el mundo de la sanidad donde hay una inversión prevista en torno a los 70 millones de euros y que no forma parte en el plan Soria porque ahí sí todo lo que tiene que ver con la mejora modernización reforma integral del hospital Santa Barbara es una obra digamos ordinaria dentro de lo que es la inversión del programa de infraestructuras sanitarias de Castilla y León no ordinaria por su volumen que es muy grande sino ordinaria porque es la tarea ordinaria de mejora de las infraestructuras sanitarias que viene desarrollando la Junta de Castilla y León desde que ha subido las competencias ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos gracias Muchas gracias Gracias Gracias